Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis muy bien. El vídeo que os traigo hoy es 15 fotos tag. Me nomino Desita Channel y bueno, quiero hacerlo rapidito porque no quiero que se haga muy largo y bueno, pues empecemos. Mi foto favorita. Bueno, mi foto favorita tengo dos de ellas. Una es esta de aquí, que no sé, me gusta. Sé que es un poco desordenado, pero no sé, tengo ahí tres de mis perras y venlas así tendidas, cosa que nunca he echado ni nada más, no sé, me gusta. Ya sabéis, el amor por mis animales, entonces sería esta. Y la segunda también sería esta porque, no sé, estoy yo con nadie, mi bulto francés, me está mirando, sale más o menos bien la foto y no sé, para que ella esté quieta sin la mierda y demás, pues no sé, me quiero una mijita de ternura, entonces sería el favor. Foto que odio. Bueno, foto que odio. Es esta de aquí, es mía, sí, un selfie mío de rubia, perdona, me habéis visto la cara de, no sé, de seriedad, no sé. Yo creo que yo pensaba que yo le saldría mona, que no lo dudo, pero no sé si es que ha sido de tanto ver la camisa, no me gusta para nada. Foto que te crea tristeza. A mí es que no me creí mucho, pero me estáis viendo. Sí, yo fui la que llevaba los anillos en una boda y por lo visto, según mi madre, estaba la cinta esta para cortar antes de entrar para los novios. Y claro, a mí eso me asustaría a tanta gente, no sé, yo ahí tenía, me parece que era dos años, tres, dos años y medio, tres. Y iba como ahí y salgo con el dedo metido en la boca, llorando porque me estaba miedo, me daba miedo. Bueno, vamos a ver, alma de cántaro, pues me crea tristeza, pero de la tristeza que tuvo que tener el fotógrafo de hacerme así, la foto, no sé, me he puesto un globo o algo para yo salir feliz, pero ustedes me habéis visto. Yo creo, no me creé tristeza, tampoco sabía lo que voy a poner porque ninguna es así, yo me creé tristeza. Pero eso es nada más de lo triste que lo tuvo que pasar el fotógrafo de hacerme la foto con esa cara peina y esos mocos, vaya. Foto que te hace feliz. Bueno, es esta de aquí, como estáis viendo, estoy con toda mi familia el día de mi comunión. Como ya sabréis, mis padres están separados y demás. Y bueno, ahí están mis abuelas que ya no están. Y bueno, pues ahí salgo con toda mi familia y demás y no sé, sería la foto que me hace feliz porque es un recuerdo bonito. Y no sé, yo creo que sería. Foto de WhatsApp. Bueno, pues ahora mismo tengo esta con mi novio porque, no sé, hace tiempo que me la hice y él sale como siempre con su lengua afuera. Porque va a decir, tengo piercing o no sé, siempre sale con la lengua afuera, pero no sé, me gusta. Y pues actualmente tengo esta, aunque yo nunca tengo una fija, siempre voy cambiando. Selfie favorito. Bueno, este selfie me lo hice yo, estaba en el parque y se me antojó de coger el móvil y echarme uno. Samuel estaba hablando por teléfono y yo, cogíme la foto y yo creo que sale muy mona Chloe. No sé, pues por ahora, como es recientemente, sería esta, aunque mis caras no me gustan mucho. Pero por como sale Chloe, la verdad es que sería. Foto como amiga favorita. Bueno, sería esta de aquí, fue un día de feria, no sé, este día estábamos todo el mundo bien, súper feliz, estábamos en una casa que como siempre solemos hacer. Y la verdad es que me gustó mucho este día porque nos lo pasamos genial. No es una foto que sale con mucha calidad porque fue un selfie, pero no sé, salimos todos así en banda y la verdad es que me gustaba tanto. Foto como outfit. Bueno, yo como veréis en mi Instagram yo no subo fotos de esas apenas ni nada, entonces he decidido de subir una con mi hermana. Sí, en todo nuestro resplendor. Mi cara panchico, con mi crop top, porque bueno, tiene un nudito pero más o menos se considera cortito. Y mi hermana sentada ahí, en nuestra silla de nuestra antigua salita que era mi casa. Por favor, que dos prendas más bonitas tenemos ahí. Pues de mí me voy a poner yo. Foto cuando era pequeña. Pues como me veis yo aquí vestida de princesa porque yo todos los carnavales y todas las cosas me tenía que vestir de princesa porque a mí me gustaba. Yo no tenía mi pelo largo pero a mí me gustaba de princesa. Así que yo creo que esa, no sé, mi madre siempre me llevaba a un fotógrafo a que me retratara y demás cada vez que me vestía. Pues esa misma, no sé, salgo yo muy princeseada. Foto de pequeño favorita. Bueno, os presento esta de aquí. Esta es mi cara de bicho con mi hermana tirándole de la oreja a mi padre y mi padre hinchándose. El rey, yo salgo con una cara de, perdón por la presión, pero me estoy tirando un pedo. No sé lo que estaba haciendo pero no sé, cada vez que veo esa foto me recuerda alegría. Y pues sería esta porque no sé, mi cara lo dice todo. Foto con alguien especial. Para mí, mi madre es la más especial de este mundo. Pero así no saco al gordo como The City Channel también dijo, me mata. Entonces sería con él porque actualmente estoy con él y demás y la verdad, como ya sabréis mi madre, es mi madre, me lo he tatuado, ¿no? Pero sería él con él. Tengo millones y millones de fotos, pero en este caso os voy a poner esa porque no sé, a él le gusta mucho. Y pues sería esa. Foto que pondría en tu funeral. Yo la verdad, como el 20 son tag y demás, no os lo dije que yo no tengo pensamiento por ahora de morirme. ¿Y yo por qué voy a tener que poner una foto mía para mi funeral? Por Dios, alma de cántara. ¿Quién se le ocurre poner una foto? ¿No tiene bastante? Como que ya está muerta, que encima una foto para recordarte. O a mí esas cosas no. Entonces de esta pregunta yo voy a pasar. Foto que antes te gustaba y ya no. A ver, tampoco es que me gustara mucho, pero así en blanco y negro, esto y lo otro. Con lo que tienes, pues la verdad es que me llamaba. Pero sigo otra vez con mi cara de serie, estoy posando yo aquí, mirando, mirando. Pues no sé, sería esa, pero porque es que no me gusta. Muchas fotos me hago y digo, pero alma de cántara, ¿qué has hecho? Ya no la subí ni al Instagram, pero yo la tengo ahí en mi galería de mi móvil, para yo recordarme. Y creo que sería esa. Última foto que subiste al Instagram, pues sería esta de aquí, porque como subí nuevos vídeos, pues os lo he dicho hasta ver, ¿no? Ahí están a tope. Y bueno, pues sería esta de aquí. Foto con un fiel seguidor. Pues sería esta de aquí con Carla, porque era cuando yo estaba todavía empezando más o menos con el YouTube. Y fue en Primark y me dio y pues me dijo que si se podía hacer una foto conmigo y demás. Y esta niña siempre me sigue, me comenta y demás. Que fue sería esta. Y pues nada, chicas, espero que os haya gustado. Antes de nada, mis nominados son. Olga de Tesla Model, Valles 16-03. Chasey, o no sé cómo se pronuncia, perdón, pero como lo estoy dejando escrito, ustedes ya me entendéis que ya sabéis que mi pronunciación no es muy bueno. Muchas veces os quejáis de cómo me pronuncia, pues imagínate tú. Con todo el estilo y posiblemente me encantaría que hiciera este apago y vámonos. Yo no sé si lo voy a hacer, porque a lo mejor ya ni me ve ni nada. Yo lo comento porque me encanta el arte que tiene esa niña y me gustaría que lo hiciera. Porque no sé, ve su foto y eso. No sé, me gustaría más con el arte que tiene. Y pues nada, chicas, la que aquí te he pedido más y me voy a dejar todas mis redes sociales. Espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todas. ¡Muai! ¡Adiós!